Hoy es martes 11 de abril y estos son los hechos más importantes de nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Esa área de sesión llegaba desde la calle 74 hasta la avenida Alfonso López. Era un parque lineal muy hermoso que está proyectado para el sector. Pero vemos como a la altura de la calle 69, 68, cogieron unas personas indeterminadas y se apropiaron de ocho lotes. Unas denuncias por la invasión de unas áreas de sesión del municipio le habrían costado la vida al líder comunal Alfonso Medina. Así lo dieron a conocer sus familiares. Por sus actividades como líder comunal en defensa del barrio, sobre todo en las áreas de sesión y toda esa situación. Pues ya las autoridades serán las encargadas de investigar a las cuales sí les pido celeridad en la investigación y en dar con los responsables, no solo con el autor material sino con los intelectuales. Porque esto definitivamente no puede quedar así. Es otro asesinato desafortunadamente de un líder porque no tiene otra explicación en su actividad o en su rol como tal. La víctima fue asesinada de varios impactos con armas de fuego cuando arribaba a su vivienda en el barrio Villahairi, sur de Valledupar. Iba llegando a su vivienda en el carro con su hija y al bajarse, abrir el portón, llega el sicario y le da tres tiros. Lo impactó tres veces y cuando se llevó al centro más cercano que es el hospital de San Martín, en el cabo de rato pues ya pierde la vida. Al adulto mayor de 64 años muerto con arma blanca, identificado como Maximiliano Ríos Durán, al interior de su vivienda en el barrio San Martín de Valledupar, al parecer le hurtaron el vehículo de su propiedad. Yo en la noche yo salgo y yo no veo el carro ahí, pero el vecino viajó y yo me fui a trabajar. Y cuando vengo, como le comenté, le fui a llevar al almuerzo y vi el carro ahí, pero el vecino no está ahí, lo llamaba vecino, vecino, pasiviliano. Y nada, cuando yo me di cuenta en toda la pieza y aparto la cortina, allá ni me di cuenta y me puse a dejar de seguir y la avisé a todos los vecinos. El vehículo no apareció todavía y por ahí vinieron los hijos y están haciendo la vuelta de eso, pero sé que eso es demorado. La víctima, que era natural de San Gil Santander, era propietario de este apartamento donde fue hallado sin vida y cuatro más. Debido a los últimos homicidios cometidos en la capital del Cesar, las autoridades adelantan un consejo de seguridad para analizar la situación de orden público. Es de anotar que recientemente dos personas fueron asesinadas, Maximiliano Ríos, de 71 años, atacado con arma blanca al interior de su vivienda ubicada en el barrio San Martín, y el líder comunal Alfonso Medina, ultimado a bala en medio de un ataque sicarial en el barrio Villa Haidí. Estamos en este consejo de seguridad solicitando el máximo de apoyo a las personas de bien que nos aporten y nos ayuden en la investigación, soportar y reforzar el proceso judicial. Estamos adelantando con la fiscalía, ya aperturamos la noticia criminal de manera inmediata. Por tal motivo estamos ofreciendo una recompensa de hasta 70 billones de pesos por la información oportuna que nos pueda fortalecer este proceso investigativo, este proceso judicial con el fin de hallar con los responsables de este hecho. Felices se encuentran los animalistas de Valledupar por la inauguración del Centro de Protección y Bienestar Animal, un proyecto que hace parte de la política pública y que era esperado por los vallenatos. Este es un logro que desde hace muchos años hemos venido trabajando con las diferentes fundaciones, haciendo acercamientos. En el año 2019 hicimos un pacto animalista donde convocamos a todos los candidatos a la alcaldía en ese momento y pues los invitamos para que firmaran un pacto para trabajar por esas políticas que beneficiaran a los animales. Este centro de bienestar tengan presente que es para ellos, esos animales que no tienen hogar, que no tienen una atención veterinaria. Entonces la idea es brindarles una atención, un espacio transitorio donde ellos se puedan recuperar, esterilizar, dar en adopción y así sigan llegando otros animalitos de sectores de la calle. Dos hombres resultaron gravemente heridos tras ser arrollados presuntamente por un vehículo en la vía El Copey-Bosconia. Organismos de inteligencia tratando siempre de garantizar esa seguridad y esa convivencia ciudadana. El gobierno del Cesar condecoró con la medalla el mérito cacique Upar al grupo de uniformados del GAULA de la Policía del Cesar por liberar a cinco secuestrados en el departamento, entre ellos el ganadero Javier García. Un hecho de intolerancia se registró en el municipio del Copey-Cesar en donde una joven de 20 años, identificada como Mayra Campo, en medio de una riña apuñaló a una menor de 17 años, quien se encuentra siendo atendida en un centro hospitalario. Hay fantasmas en el municipio de Tamalameque. Conductores y transeúntes aseguran que han notado la presencia de una mujer que luego desaparece de la nada. Juzgue usted. Como a las, casi a las 11 de la noche, que ya yo venía, hemos visto una muchacha que venía llegando casi a la tablilla, pero ella no nos, venía vestida con un busito y un pantalón y el pelo suelto, no nos dio el frente. Pasamos, miramos hacia atrás y no vimos a nadie. ¡Gracias por ver el video!